50 unidades de este coche en el mundo y Neymar es dueño de uno de ellos. Este coche costó cerca de 415.000 euros. Neymar da Silva Santos Jr. es el mejor jugador brasileño de la actualidad y también uno de los mejores jugadores del mundo, por lo que durante varios años fue candidato al premio al mejor jugador del mundo de la FIFA, el exótico Neymar jugó la temporada pasada y dirigió al equipo del Paris Saint Germain a la final de la Champions League. El fútbol apareció en su vida cuando todavía era muy pequeño, cuando solo tenía dos años después de haber conseguido un balón de fútbol. Neymar no tuvo una infancia fácil y comenzó a jugar a la pelota por las calles del barrio frente a su casa y pronto comenzó a emerger en las canchas de futbol sala. Llamando la atención de todos, Neymar se convirtió en un gran jugador y está teniendo mucho éxito en Europa desde hace muchos años. No es de extrañar que el dinero para Neymar no sea un problema, es diferente a su vida en el pasado. Ahora tiene muchos autos de lujo de marcas muy reconocidas como por ejemplo Ferrari. Y si te gusta Neymar Junior, deja tu me gusta y por supuesto suscríbete al canal para no perderte las últimas novedades del fútbol. Ahora conocerás la nueva vida de Neymar Junior. Así la vida de Neymar hoy es el verdadero sueño de muchos. Coches, dinero y mansiones de lujo, estos son el deseo de la mayoría de la gente. Pero Neymar se lo ganó con mucho sudor y principalmente sudor en el campo. Es uno de los mejores jugadores del mundo y como estrella mundial que es, se ha convertido en multimillonario. Si no se hubiera dedicado al fútbol profesional, no tendríamos ni idea de lo que podría ser hoy en día. Tal vez podría trabajar como vendedor de helados en McDonald's o quién sabe si incluso sería pintor. Quizás esto último no se le daría muy bien. Afortunadamente decidió convertirse en jugador profesional. Neymar nació en Mollidas Cruces en 1992. Un tiempo después se mudó a las costas de Sao Paulo. Comenzó a destacar con su fútbol allí. La vida de Neymar entonces era muy diferente a la vida que lleva hoy. Cuando fue a ver la casa donde vivía, no pudo evitarlo y lloró mucho, principalmente en la habitación donde dormía con su madre. Padre y hermana dormían todos en el mismo lugar. Desde que él era un niño fue una promesa de Santos y era cuestión de tiempo hasta que las cosas comenzaran a cambiar. El valor del chico por entonces rondaba los 50 millones de euros. Las estimaciones sitúan la facturación de Neymar en alrededor de 95 millones de dólares. Muy diferente a su salario de cuando empezó en el Santos que rondaba los 450 reales brasileños mensuales y una buena parte de ese dinero se destinaba a ayudar en su casa. Hoy en el fútbol europeo, Neymar es el jugador brasileño que más brilla y ha sido en varias ocasiones candidato para competir por el premio al mejor jugador del mundo otorgado por la FIFA. Teniendo muchos millones en su cuenta bancaria, no escatima en sus lujos y es dueño de varias mansiones alrededor del mundo, incluyendo una casa en Mangarativa, en Río de Janeiro, cerca de Angra dos Reis. Y según varias informaciones en la web, la mansión costó 5 millones de euros y fue donde se quedó la estrella después de la lesión antes del Mundial 2018, además de una alberca gigante en casa. También cuenta con un heliopuerto, cancha de tenis y una cancha de fútbol, así como un amplio y lujoso espacio interior, en esta casa donde Neymar se reúne con sus compañeros para relajarse y tomar descanso. Aparte de esta mansión, también tiene una residencia en el condominio de Acapulco, en Guarujá y también en la Casa del Mar Cristalino Latinoamericano, en el balneario Camboriú, en Santa Catarina, que costó nada más y nada menos que casi 900.000 dólares. En Francia, Neymar alquiló una hermosa casa en un pequeño pueblo de Val que está a solo 15 minutos del campo de entrenamiento y 20 minutos del estadio del Paris Saint-Germain. La casa fue la propiedad de Ronaldinho Gaucho cuando jugó en el Paris Saint-Germain. Esta mansión tiene 10 habitaciones y un área de 5.000 metros cuadrados. Podemos ver piscinas e incluso un elevador, además de jet que usa para viajar y el yate que usa para relajarse con amigos allí, pero también tiene un lujoso garaje con varios automóviles, entre ellos un hermoso Ferrari 458 italiano por un valor de 275.000 dólares. Este coche tiene un rendimiento brutal con motor V8, con una velocidad máxima de 325 kilómetros por hora y pasa de 0 a 100 entre 3 y 4 segundos. Es un coche que agarra mucha velocidad. Si no te cuidas, incluso puede haber un accidente como el que le pasó una vez cuando el crack estaba en Barcelona. Camino al campo de entrenamiento del club, Neymar acabó perdiendo el control sobre la pista mojada y terminó golpeando el coche contra un muro de contención. Afortunadamente fue solo un susto y no le pasó nada al jugador y a su Ferrari. Neymar también es dueño de un Maserati MC12. Existen solo 50 unidades de este coche en el mundo y Neymar es dueño de uno de ellos. Este coche costó cerca de 415.000 euros. Este modelo dejó de fabricarse en 2004. Neymar también es fanático de la marca Audi y cuenta con varios modelos, entre ellos un Audi R8 Spyder que acelera de 0 a 100 en solo 3.8 segundos a una velocidad máxima de 317 kilómetros por hora. La mayor parte de la fortuna de Neymar se construyó cuando él aún estaba en Barcelona. Además del alto sueldo que recibía, hizo varias campañas publicitarias y ganó dinero con ellas. En una entrevista dijo que siempre usó zapatillas planas y le encantan las zapatillas del baloncesto Jordan, tanto que hizo una asociación con el propio Michael Jordan. Ambos lanzaron y promocionaron zapatillas de deporte y botas. Muy diferente era esto en la infancia de Neymar. Dijo que solo tenía unas zapatillas de tenis y las usaba para jugar al fútbol, tanto que terminó aburriéndose. Esta asociación con Michael Jordan fue un momento muy especial y emocionante. Hoy día está patrocinado por la marca Puma después de una asociación de 15 años con Nike. Neymar es el jugador que gana más dinero a través de patrocinadores. Obtiene más que el propio Leo Messi o que Cristiano Ronaldo. Por el traspaso de Neymar, el PSG depositó 222 millones de euros, el más caro de la historia del fútbol hasta hoy. Actualmente, su futuro está en el PSG, ya que renovó por el conjunto parisino tras muchos rumores sobre una posible salida. Su valor de mercado hoy es de alrededor de 100 millones de euros, lo que hace que pocos clubes puedan pujar por él. Pero Ney no olvida sus orígenes y tiene un instituto en el barrio donde vivía y ayuda a varios familiares y niños de la localidad. Lo vieron en una estación de servicio, relajado y descalzo. Incluso se tomó una foto con las personas que estaban ahí y hasta un niño no pudo contener la emoción de verse allí con Neymar. La camiseta del PSG con el número 10 ya es una leyenda. Él tal vez no sabía que podía lograr mucho más de lo que imaginaba. Gracias a Dios por hacerle amar tanto al fútbol. ¿Aceptarías una invitación de Neymar para disfrutar un fin de semana con él, para dar una vuelta con los autos o tomar un descanso en una de sus mansiones? Por favor, déjanos tu comentario justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!